Hola amigos de YouTube, una vez más Gracias aquí a mi canal, Gabriel Rodríguez que nos va a conveniar otra cancióncita Este instruccional ya se los puse, ok? Espero que ya se lo hayan aprendido porque están pide y pide y si no se las aprenden, pues no Bueno, vamos Se llama Los Chismes, Acordeón de Sol, Tono de Sol Vamos a empezar Prepárense su acordeón Cuando llegue a las 3, ustedes empiezan y ya él los sigue, ok? Empezamos 1, 2, 3 Nada más abría boca Él estaba por casarme Y la gente que es curiosa Terminó por preguntarme Al saber quién es la novia Ya queriendo salir y volver Y si aunque eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me vienes, me tientas Pa' que sepas por dónde ando A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que herida por ahí Te quiero mucho bien de mi vida Y nunca nadie me podrá dejar de ti También dicen que eres fea Eso a mí no me interesa Porque nunca te he querido A propósito de belleza Aunque fueras cacarista Para no eres mi princesa Por ahí dicen que eres flaca Eso ya me lo sabía Haga vos que no te quiero Pa' ponerte a risería Si te hiciera una gordita Eso ya me la conseguiría Me dijeron que estás prieta Y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero Y te lo mando a aniquilar Para que arreglan pa' diez Y te vean la oscuridad A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que diga por ahí Te quiero mucho bien de mi vida Y nunca nadie me podrá dejar de ti Ahí quedó Yo creo que ya voy a empezar a cobrar Por que vean estos videos Para completarme Para mi acordeón de los tigres del norte No es cierto compas Saludos a todos Ahí estamos